¡Que quites tu maldita! ¡Pero que diablos, Tim! Basado en hechos reales Este es el sucio secreto de ser rico No se trata del dinero Es la forma de como la gente te ve La forma en la que te ves a ti mismo Al diablo el dinero Para chicos como yo, ser rico se trata de respeto Todo comienza con Dean Carney Un chico simple de clase media Que a puro trabajo Decidió pagar una de las escuelas más eletitas de Los Ángeles La escuela de Harvard para niños En donde conoció a Joe El chico becado sin ningún amigo Lo único que tenía en común Era que ninguno pertenecía a ese lugar Aprendí temprano que la clave Era fingirlo hasta lograrlo Usaba mi encanto e ingenio Para andar con los hijos de estrellas de cine Ejecutivos La auténtica realeza A la edad de 25 años Firmé un contrato de 250 mil millones de dólares Lo tenía todo La casa El dinero La chica Y tenía el mejor socio Joe Han En Beverly Hills El sueño No es una mejor vida Es la mejor vida Esto es El club de jóvenes multimillonarios Pero regresemos a donde todo comenzó Seis años después de la preparatoria Fui un día a ofrecer carros de lujo Hasta que lo volví a ver A mi viejo compañero de clase No había cambiado nada Seguía siendo el chico más listo Vistiendo el traje más barato Joe Cuántos años Y luego de hablar Escuchar que trabajaba en la bolsa Ganando lo mínimo Valiendo que no debería trabajar para ellos Sino con ellos Sabes Sabes Haríamos un equipo perfecto Joe tenía el conocimiento Y en los contactos Simple La ciudad sería nuestra De acuerdo Si Joe Así que lo invita a una reunión Para hacer una propuesta de negocios Y que les vende el oro Y es que en Los Ángeles No es una ciudad de 9 a 5 No 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 Los negocios Se hacen en la noche En lugares tan exclusivos Que es en trabas Era porque tenía la chequera llena Para pagar Así que al llegar Les presenté a 3 exalumnos de Harvard Los hermanos Billboard Y Charlie Button Y se preguntarán ¿Qué tenían en común? Que eran los chicos más ricos De Beverly Hills Pero al explicar su propuesta Para invertir en oro No los escuchan Feliz cumpleaños Y resulta en un fracaso Por lo que Joe Se promete que mejoraría Y no se quedaría en blanco La próxima vez Lo sé viejo Confío en ti Y llegando a su casa Se deprime por cómo vive Hasta que le llega una revista De cómo alcanzar la riqueza Por Steve Jobs Se inspira Así que se pone a crear un plan Toda la noche No es un producto Es un estilo de vida Filosofía paradójica Y al llegar Dean Le explica que a la gente Que visitamos No le importó lo que llevamos Ya que ellos Durante toda su vida Han tenido dinero Exacto propósito Responsabilidad Y respeto propio Nunca se han preocupado Por pagar el alquiler O el auto Cosa que para muchos Se desvelarían Toda la noche A estos sujetos No les importa el análisis Del mercado Ni prevenciones ¿Quieren ser parte de algo? Así que le da el ejemplo De Steve Jobs Un joven que dejó La universidad Y que vive el sueño americano Como usó La tecnología Hizo más sencilla Eso lo hace valer Ahora 149 millones Ya que creía En la filosofía paradójica Convierte lo bueno En malo Lo correcto En incorrecto Por lo que en el contexto Adecuado Puedes convertir Las fallas pasadas En éxitos En el futuro Así que le muestra Que crearían su compañía La BBC Las siglas Venían de un concurso De póker Que no lograron entrar Pero para los demás Significará conseguir Lo imposible Así que Dean Decide dar su primera Contribución 10 mil dólares De uno de los hermanos Así que le pide Que lo convierta En 20 mil Y verá Como todas las familias De Beverly Hills Vendrán a hacer fila Entre la palabra De nuestro éxito Y esto se Extenderá por Beverly Hills Como un incendio Y para que tengan una idea 10 mil dólares En esos años Era el ingreso medio De una familia promedio En un año Así que lo primero Que hicieron Era invertir en oro Que ese año Había subido En un 35% Y Dean Le presenta Ron Land Un inversor Que se hizo millonario Con los Rothschild Antes de irse al oeste A meterse a cualquier negocio Que le interesara Y al tratar de venderle Unos repuestos Conoce a su socio Joe El cual Ve en su periódico Que ese día El oro Había caído en picada Esta mañana Y se pone muy nervioso Pero Ron Le enseña algo interesante Porque la percepción De la realidad Es más real Que la misma realidad Así que va a la casa De los Bill Moore Ya que ese día Los habían reunido A ellos Y sus amigos más ricos Para presentarle Su sistema de comer Sin oro Pero que se había Ido al carajo Con las noticias De esa mañana Y justo antes De empezar la reunión Joe Estaba dispuesto A entregar el dinero Que había quedado Por su inversión Pero Dean Le dice que no lo haga Porque en realidad Nunca se lo habían dado Simplemente agarró El dinero Que le habían encargado Pensando que Él podría multiplicarlo Pero eso no importa Dicho Pero Piensa cuántas leyendas Comenzaron exactamente así Es nuestra oportunidad Vamos Así que antes De empezar la reunión Joe Veía como había perdido Ese día Un 50% En su libro De balances ¿Quieren hablar De una paradoja? El mal momento De Joe Fue nuestro día De suerte Cuando quedó Atrapado En mi mentira Nos abrimos Paso a un nuevo nivel Lo único Que teníamos que hacer Era cruzar Una muy Muy pequeña línea Así que sale Así que sale Y da un discurso A los muchachos Que ellos Son los jóvenes turcos De los ángeles Herederos de imperios Hijos de vástagos Pero ¿Qué darían Por ganárselo Por su cuenta? Ver a sus padres A los ojos Y no para pedir Una limosna Sino con un puñado De efectivo Que sacaron De su propio ingenio Es hora de adueñarse De su propio destino Y hacerse parte De algo grandioso El BBC BBC ¿Qué significa BBC? Dentro de esa pregunta Está en nuestro anzuelo Cada inversor preguntará ¿Qué es el BBC? ¿Somos una sociedad en cartera? ¿Somos un grupo de inversión? ¿Acaso un club social? Todo lo anterior Compre misterio Y vende historia Me gusta Suena dinero viejo Estamos a punto De donar empresas Tremendamente rentables En esta habitación Y Kyle Tú creíces en mi sistema De comercio Por una suma De 10 mil dólares ¿Qué? ¿Lo hice? Sí Y aquí Está tu cheque de retorno Espera ¿5 mil dólares? ¿Esto es lo que queda? No 5 mil El resto aún está en oro Joe les dijo Que ganamos 5 mil ¿Y sabes quién más confió Nuestro sistema de comercio? Pues nuestro querido amigo Ricardo Hilaro Hola a todos Hola Bienvenidos Primer encuentro del 2022 Que en su canal Encontrarás divertidos Monólogos de stand-up Así que ve a ver El video en la descripción Y que mejor Que lo vean Ustedes mismos Bien amigos Estoy aquí para una nueva sugerencia Me llamo Segundo ¿Vos? Sí, sí, yo también ¿Vos? Segundo ¿Vos arriba ¿Cómo te llamás? Segundo, Segundo Ah ¿Y todos ustedes? Segundo Segundo Ok amigos Esta fue la sugerencia De los 10 segundos No dejen de inscribirse En el canal Si quieren ver más Ocurrencias 10 segundos Así que al terminar la reunión Hablan con Tim Que el dinero de Kyle Lo tomarían como un préstamo Y Kyle se encargaría De todas las formas De que alguien invierta en ello Para que puedan pagarlo En caso se los pida Así que se despiden Y que los llamen Si están interesados Pues tonterías Ustedes nos acompañarán Esta noche Y al llevarlos a cenar Ron También estaba en ese lugar Así que lo invita a su mesa Y conversando Le dice que habían conseguido Beneficio de 50% En 3 semanas Pero Ron Sabe bien que él es un estafador Como él Y es por eso que le agrada Muchas gracias por venir a saludarnos Disculpa Luego vemos a los hermanos Bill Por meterse unas rayas Y motivados Decide tomar una decisión Entregar sus ahorros Y dárselos a Joe Luego Decide ir a ver a una chica Que le llamó la atención Así que luego de hablar Le pide volver a conversar Y que lo llame En cualquier momento Joe vendió el mundo Esa noche Si El dinero de los Bill Mork Los puso a trabajar Y con los contactos De los muchachos En Alemania Consiguieron unos M35 SE Los autos más vistosos En la autopista Y que no se conseguían En Estados Unidos Por lo que todos En Los Ángeles Los querían tener Así que va con Ron A que también invierta Con ellos Su plan es simple Comprar esos autos En Alemania Por 10 mil Los traerían a Estados Unidos Por 5 mil Y en Los Ángeles Los venderían Hasta por 80 mil Pero Ron Le dice que no le interesa 10 mil Eso Es lo que gastó En la cena de anoche Y si desea que invierta Tenía que ser por 2 ceros más Porque cuando entro Entro con todo Pero aún así No le interesa su negocio Ya que él no invierte En contactos Sino en relaciones Y le muestra Que su folleto De la BBC Tenía muchos errores Pero su filosofía El efecto paradoja Era lo único Que de verdad importaba Que es El propio interés Esa Es la esencia del éxito Así que cambiaron de plan Sus primeros inversores Se volverían su equipo de ventas Cada conocido Amigo Familiar Metimos a todos Suena muy bien Como para ser verdad BBC Ya no solo era nuestro juego Le pertenecía a todos Y ese Era el secreto Me anoto Me anoto Me anoto Cuando llegó el momento De reunir a Ron Decidió usar sus propios corredores Y al preguntar Cuando había en la cuenta Al cierre del mercado Hoy El saldo de la cuenta Era de 4 millones 100 mil Dos dólares Con 5 centavos Y ya adentro Les aconseja Que piensen en grande Y serán grandes O a menos Que no les hayan entendido Que significa la BBC Ah si Borrachos Baratos Club O son el maldito Club de jóvenes Multimillonarios Así que desde ese momento Todos se lo tomaron en serio Cada cheque que entraba Iba por más flujo Lo que significa Por más préstamo Pero al entregar El primer beneficio A su primer gran inversor Le dice que se olviden de eso Que ahora Invertiría directamente Por el BBC Y hasta había sacado Una segunda hipoteca Pero algo que no tenía en cuenta Es que eran ricos en papel Pero pobres en efectivo Y viendo que les había entregado Al fondo universitario De sus hijos Estaban pensando devolverlo Pero Dean La única diferencia Entre invertir en alto riesgo Y un esquema de Ponzi Es como termina todo Por lo que deciden Invertir su dinero Porque ¿Qué es mejor Que un fondo universitario? Cuatro fondos universitarios Haremos que Baxter Gane tanto dinero Que pagará Sus dos hipotecas Y enviera A todos sus hijos A la universidad Así que mientras Intentaba juntarse Con otro inversionista Se encuentra con Sidney Y conversando Le cuenta que no le agradaba A Dean Ya que cuando iban a la escuela Siempre que apareció En un concurso Pasaba cosas raras Y mágicamente Dean siempre ganaba Pero Joe Cree que eso es cosas del pasado Y que la gente cambia Aún así Siguen conversando Y la pasan bien Y al llegar a su casa Su padre lo regaña Ya que no le agradaba Que ganara dinero tan rápido Te preocupas demasiado Así que se va A una exposición de arte Y se encuentra con Sidney A quien habían regañado Por un pequeño incidente Joe la anima ¿Cuántas de estas ideas Surgieron por ti? Tienes suerte de tenerte Y deciden pasarla mucho mejor Y en una reunión con Ron Le propone comprar una empresa De molino de oro Para convertirla en una Para la generación de energía Con carbón Y este acuerdo Vale 250 mil millones de dólares Te lo dije Ron Joe es un genio Así que Joe Da un discurso a los accionistas De la empresa Y los motiva Diciendo que como grupo De jóvenes no mayores De 30 años Lograron que en cuestión De meses Resolver cómo no caer En bancarrota Algo que a ellos Les estaba llevando décadas La inacción en este momento Los extinguirá Pero las agachas Ahora mismo Los harán Ricos Y para celebrar Deciden comprar una mansión Ya que a pesar de que La mayoría de sus inversionistas No estaban reinvirtiendo Necesitan esto Si querían demostrar Podería traer ballenas Aún más grandes Además Que Ron les daría Su parte de las ganancias El mes que venía Pero en la fiesta de navidad Todavía No recibían su parte Y Joe Se sentían aprietos Ya que necesitaba Para pagar la mansión Pero Ron Sabía muy bien Que estaban haciendo Con el dinero Yo soy de Wall Street ¿De verdad crees Que la gente se enriquece Jugando según las reglas? Y le promete Que pronto les pagaría Así que celebra Y en la fiesta Conoce a Easy El hijo de un maldito Empresario del petróleo Y lo invita A que conozca a su padre Ya que estaría interesado En invertir Pero él No le agradaba tanto Debido a su mala reputación Y sus pensamientos políticos Así que después de celebrar Se van a las oficinas Listos a seguir trabajando Pero cuando llaman Al corredor de Ron Para recibir su pago Le dice que no sabe nada Ya que creía que esto Era parte de su reportaje Algo que Ron Lo había planeado Había engañado a ese hombre Para actuar Pensando que filmarían Un documental de inversión Y el dinero que usaban Para pagar Era de un préstamo bancario Y ahí fue donde Cayeron las bombas Furioso le cuenta a Cindy Que Ron le había estafado Y se enteró De parte de un amigo de Dean Que Ron Tenía varias denuncias Por fraude Y ahora Se había llevado todo Pero Sid Le ofrecía irse Y al olvidarse de todo Pero Joe No puede Porque le debía millones A gente poderosa Así que con sus amigos Lleno de ira Deciden desahogarse Proponiendo ideas De qué es lo que harían Si lo tuvieran enfrente Lo atas a una silla Y lo golpeas con una pistola Y poco a poco proponen Una idea terrible Tras otra Mátalo frente a él Para que se orine encima Ustedes desgraciados Están locos Bien ¿Qué más? Así que con su guardaespalda Decide ir a asustarlo Y a llevarse su dinero Pero al hablar con Ron Le dice que nunca lo estafó Sino que lo usó a él Para que estafie a los demás Pero eso Era porque Naciste para esto Así que lo invita A irse con él Esa noche a Nueva York Pero Joe no le cree Y le hace firmar Un cheque con parte del pago ¿Se ve real? ¡Oh Dios mío! Pero al ver que Su guardaespaldas Era el conserje De la discoteca Que él mismo recomendó ¿Te tampoco amonta eres? ¿Trajiste al conserje? Se burla e insulta a ambos ¿Y qué eres tú? ¡Un perro con correa! Y lo matan ¿Pero qué diablos, Tim? ¡Solo tenías que asustarlo! Ups Así que se lo dice a Tim Y deciden crear una coartada Que se fue a Nueva York Ven aquí, vamos Aún podemos cobrar el cheque Nadie sabe que está muerto ¡No salvaste, amigo! ¡Oigan, chicos! Y que con su guardaespaldas Deciden quemar su cuerpo Y con el dinero que le dio Solo podían pagar La superficie de sus deudas Pero justo Reciben una carta del banco Que decía que el cheque No podía ser cobrado Así que deciden ir por Easy Y conseguir financiamiento Pero para conseguir el dinero Tendrían que llevar al empresario De manera ilegal al país Ya que tenían diferentes cuentas Por el mundo Y él mismo tenía que ir Para poder sacar el dinero Pero como no le gustaba La manera en cómo lo llevarían ¡Los chicos son idiotas como tú! Deciden forzarlo Mientras la BBC Se demoralaba por dentro Y sus socios se retiraban ¡Oh no! Esta cosa Se acabó Al despertar El empresario se molesta con Tim Por haberlo forzado Así que se lanzan en segundo piso Y aunque logran sobrevivir Tim decide matarlo Para que no lo denuncie por secuestro Y aunque Joe Quería entregarse ¿Qué estás drogado? Tim lo convence que no lo haga Ya que ese hombre no lo merecía Golpeaba a su esposa e hijos E hizo sufrir a todo un país Así que le pide que por favor No lo deje Que todo lo hizo por él Y la BBC Te dijiste que harías cualquier cosa Por mí que nunca me fallarías Así que se deshacen del cuerpo Y con el dinero que consiguieron De las cuentas del empresario Pagarían todas las deudas Y se retirarían Seguro amigo Ayer Dean a casa de Joe Encuentra a Sidney Muy preocupada Por la situación de la BBC Pero Dean No le dice nada Y Sidney Cree que pudo haber sido Por la desaparición de Ron Así que pelean un rato Y se larga de la mansión Joe regresa a casa Y le dice a su padre Que todo se le fue de las manos Y solo les quedaba Retirar el dinero del empresario Y mientras hacían los papeles Con Easy El FBI llega Al parecer Sidney Había estado preguntando por Ron E hizo que el FBI conectara a Ron con Joe Y de Joe Al empresario Y al interrogar a Dean Les dice todo Les miente que fue Joe La mente criminal Detrás de todas las muertes Además de encontrar una lista Donde lo incriminaba Logrando quedar libre Y su mejor amigo en la cárcel Y luego se lo llevó todo Ahora Nos cuenta que en América El dinero significa respeto No importa como lo obtuviste Solo tienes que tenerlo Nos creíamos dueños del mundo Y lo único que teníamos Era el uno al otro Y ahora Todo eso se fue Para siempre Dean Fue testigo Contra el caso de Joe Han Joe Fue sentenciado Por la muerte de Ron Levy Y sentenciado A cadena perpetua Y así termina El club De jóvenes Multimillonarios Esta historia Nos habla sobre ambición Y codicia Como un joven De clase media Pudo engañar A familias poderosas Y que al llegar al límite Se vio acorralado A cometer peores crímenes Y tú ¿Hasta qué punto Estarías dispuesto a llegar Por tus metas? Te leo en los comentarios También Te dejo un documental De cómo ocurrió La verdadera historia Del club de jóvenes Multimillonarios Y escriben Que vienen de parte de 11 También Tenemos una noticia Nos hemos agregado Tus 10 segundos Para poder apoyar A este proyecto Así que si deseas Promocionarte O dar un mensaje En un próximo video Ve al link en la descripción Y te ayudaremos Si te gustó Dale like Y suscríbete Y no olvides De activar la campanita Para que no te pierdas Ningún video Y en caso de que no lo vea Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Bye